¿Cuál es el aspecto de mi pelo? Hacer un poquito de ruido y a incomodar, es parte de mi filosofía de vida, incomodar como para cambiar las cosas, como para transformar, me parece que chocar, incomodar y revolucionar un poquito es como la forma de hacerlo, entonces nada, soy como eso, un poquito genuina y dejo el pelo libre para eso, para transformar básicamente. Gracias. 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 Gracias.